La fiscal de Santiago, doctora Luisa Liranzo, informó que será sometido a la justicia un sargento mayor de la institución adscrito al DICRIN acusado de violencia física contra su hijastro, un menor de 14 años. El adolescente colgó un video que muestra los presuntos maltratos cometidos por el suboficial que elabora en la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional con asiento en la provincia de Santiago. También se refirió la fiscal de Santiago que el caso de un niño que dormía entre cartones y fue recientemente rescatado por las autoridades y se encuentra en un hogar de acogida.